Estamos saludando en esta mañana, deseándole un inmenso feliz cumpleaños a nuestra querida Estela Carlotto. ¡Felicidades, Estela! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el placer de saludarte un año más, Estela. Gracias, y yo estaré todavía peleando, ¿no? Con la vejez encima, pero... Y mis 94 años, que no es pavada, ¿no? Pero con el ánimo hoy voy a ir a Buenos Aires a la reunión normal de Abuelas de los Martes y hago todo lo que puedo, porque creo que es el momento casi más importante de nuestra lucha de que no nos sigan diciendo que no son 30.000 y todas estas tonterías que nos amargan. Yo de escucharte nomás ya me alegra, de cuánto te quiero. Sí, lo mismo. Te he seguido y te sigo, te sigo todas las noches cuando estás en tu programa, porque aprendo, aprendo mucho y a veces mis hijos para cuidarme dicen, no, 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 no escuche, mirá, no, 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 yo quiero estar enteradísima. Y total, sí, y estás muy enterada, estás muy enterada, estás muy enterada. Y cuánto, cuánto de agradecimiento también tenés, Estela, ¿eh? Un nuevo cumpleaños, ¿eh? Sí, 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 sí. De veras, esta vejez me la da la vida y es un regalo porque realmente yo he perdido mi familia casi toda, tengo los hijos y los nietos y los bisnietos, por supuesto, que es una gran familia y que, bueno, ya me estarán esperando el teléfono para llamar y, o no, porque por ahí, ¿viste? Los chicos están en otra dimensión, a veces. Sí, 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 sí. Pero bueno, siempre hay. Pero yo te veo todas las noches, todas las noches. Qué lindo. Porque espero lo que me estás contando para saberlo, aprenderlo, y además la gente que invitas es interesantísima, interesantísima porque también ayudan a la gente que te escuche, te vea, a aprender qué es lo que nos está pasando. Vos sabés que recién escuchábamos, estuve hace dos sábados atrás con el Pepe Mujica, que lo fui a visitar, y vos sabés que, sí, la sapiencia, ¿no? Y vos sabés que decía algo tan lindo recién que lo quiero compartir con vos, decía, ¿sabe una cosa? Dice, la vida está bien hecha, de jóvenes tenemos toda la energía, pero ahora en la vejez tenemos perspectiva de la vida, ¿eh? Claro, exacto. Y sí, tenemos un aprendizaje, sabemos lo que conviene y no conviene, podemos evitar equivocaciones que nos sirvan, que después más vale perturben, que nos ayudan, y sobre todo el amor por el otro. Mira, yo creo que el amor por el otro es fundamental. Yo felizmente no conozco lo que es odiar, ni desear males. Ahí está el soberano arriba, en el cielo, que manda sus direcciones a quien debe. Y bueno, y agradecer haber vivido, aunque el dolor te perfore el corazón, bueno, pero has podido ayudar a tu gente, a tú el otro. Sí, sí. Y el amor, sobre todo eso, ¿no? No vivir con odio. Y en estos momentos, Estela, ¿no? Donde tanta palabra de odio otra vez se vuelve a esparcir, tanta violencia institucional, hay que hacer una convocatoria a, por lo menos, si no hacen los que tienen la responsabilidad, el resto, ¿no? Apacivar un poco, ¿no? Sí, hay que salvar el país. Exacto. El país se está destruyendo, se está empobreciendo, está teniendo gente que llora, que no come niños, que se mueren de hambre. ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá, yo soy de una familia clase media ahí, ¿no? Este, nunca me faltó nada, pero cuando veíamos a alguien que tenía una necesidad, tanto mis padres, y nosotros aprendimos de ello, ayudarlos, acompañarlos, a ser iguales. Claro. Y todos somos de carne y hueso. Totalmente. Por Dios. Ajá, totalmente. Tender la mano, como dijo el Papa Francisco. También, querido amigo. Tender la mano. Yo le falto el respeto porque lo agarro, lo abrazo, no sé, parece, lo quiero mirar tanto. Sí, sí. Como un hermano, porque es un hombre que está más allá de todo lo nuestro, porque está con el mundo ayudando, ¿no? Esperamos que algún día pise nuestra tierra. Totalmente. Bueno, Estela, abrazarte realmente como lo hacemos siempre, ¿eh? Gracias, querido. Abrazarte. Gracias, y ya esta noche te veo. Bueno, muchas gracias. Y feliz cumpleaños, que lo pases lindo con tu hermosa familia, y bueno, nos tenemos que ver porque nos debemos un encuentro, ¿eh? Bueno, bueno, cuando vos sigas. Así que, dale. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Gracias, felicidades. Estela Carlotto, ¿eh? Ahí, a los 94 años, también, regalando sabiduría, amor.